hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bien pues mirar lo abrigaditos que estamos porque aquí donde hemos venido hace una rasca abrigadita ella yo solo llevo esto bueno yo siempre tengo frío ya lo sabéis bueno pues estamos en ávila mirar lina le hemos puesto un suéter de navidad porque hace fresquito bueno mirar hace solecito pero el aire viene fresquete y hemos venido a un área que está pegadita pegadita a la muralla que se llama aparcaria aparcaria se llama aparcaria tienen servicios de duchas de lavandería y bueno sobre todo sobre todo las vistas que mirar qué impresión se verá más bonito luego lo grabaremos veis la muralla donde la tenemos bueno y aquí fuera están un mogollón de compañeros que están ahí fuera y nosotros pues nos hemos metido dentro por si necesitamos ducharnos son 12 euros el día o sea que si queréis son seis euros más y nada acabamos de llegar que nos hemos tirado de golpe así como cinco horas casi de horas y media de viaje y estamos haciendo la comida por cierto estrenamos comedor hoy menú calentito lentejitas y un poquito de todo apetece calentito la comida de la lina ella no tiene chuletón bueno pues ya hemos terminado de comer y ahora me he subido aquí arriba a la james barrow a echarme una siestecilla mirar qué solecito más rico que tenemos a ver hace fresquito pero se está bastante bien sobre todo las vistas esta noche tienen que ser espectaculares pero mirar ahora mirar qué pasada desde aquí arriba esta noche tiene que ser súper chulo vamos a ver una peli hemos aprovechado el proyector hemos dejado el área y ya nos vamos andando hacia el restaurante hacia el restaurante porque hace frío nosotros por la noche dos grados hay ahora por la noche no cocinamos a mediodía aún si hace solecito cocinamos pero por la noche nos vamos a un sitio calentito a ver qué nos dan de cenar esto no lo veía yo hace mil años que nos pongan que el choy mayonesa yo me he pedido un trocito de lomo porque aquí en ávila el lomo dicen que está muy bueno trocito de lomo aquí parece pequeño pero con la mano encima una una porque si lo tapa y no se ve bueno pues ya hemos terminado de cenar las el chuletón que habéis visto ya nos hemos venido al área y esta noche vamos a dormir aquí que mirar yo con mi gorro mi braga alvaro también llevamos un saco dos sacos tres sacos y el plumón y la manta eléctrica y la eléctrica que debajo de la sabanita de franela o sea yo creo que esta noche vamos a seguir aquí como pollos que se agregó los sois alvaro es el como pollos pero bueno bien más vale calentitos que pasar frío buenas noches hasta mañana buenos días bueno pues la primera noche ya superada aquí con unos tres graditos fuera hemos dormido súper bien pero de verdad súper bien os voy a decir calor ya visteis que teníamos los tres sacos más el plumón y me parece que voy a quitar cosas porque hemos estado destapando nos tapando nos destapando nos y eso pues al final te constipas con lo cual voy a ver si cambio el saco grande aquí arriba y nos quedamos con el saco grande y el plumón porque ha sido un asfixiamiento yo y aquí ya más capas para una cebolla ya no puedo llevar bueno vamos a vestirnos que nos vamos a ver ávila que tenemos un fritur y un guía que nos va a enseñar toda ávila y sus curiosidades a mirar que nos ha salido el día nubladito 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 pero bueno nos tenemos que ir al fritur al no ser que se suspenda porque llueve mucho mucho a ver no hace mucho frío es se puede aguantar está bien y os voy a enseñar un poco la panorámica de la del área tiene 44 plazas ahora mismo está completo y os voy a enseñar también los servicios que tiene que está muy bien sobre todo sobre todo las vistas que son pues muy privilegiadas con la muralla de fondo y habéis visto lo bonito que se ve de noche todo bien sin polvo bien limpito y como veis aceptan todo tipo de vehículo viviendo aquí tenemos nuestros amigos de las caravanas autocaravanas furgos eso estaba fenomenal que acepten a todo el mundo incluso coches camperizados eh también pues tiene luz cinco gritos y si solamente vienes a vaciar vale porque si queréis entrar y está lleno y no podéis entrar pues podéis aparcar en el parking de fuera vale que es enorme es un parking de autobuses pero pero se puede aparcar perfectamente pues podéis entrar a vaciar y son cuatro gritos vaciar y llenar y os voy a enseñar por aquí donde están los servicios el acceso es con código y hay wifi con fibra y 5g y funciona fenomenal porque tiene muchísimos repetidores y bueno pues esta es la zona de vaciado y de llenado dos partes contenedores contenedores y unas mesitas aquí pues ahora no apetece pero si sale de solecito pues se aprovechan lavandería va con ficha es lo único que va con ficha las duchas no van con ficha uno para hombres y uno para mujeres y bueno hay calefacciones está calentito eh todo en blanco y esta es la ducha aquí cabemos todos y queremos ducharnos y la calefacción y seca toallas no está fenomenal lo más importante es que la calefacción si está calentito bueno para la Para el acceso a la muralla hay que pagar, no sé cuánto, pero se paga. Las yemitas que lleva, 12 yemitas, vale, coger una cada uno, venga, a ver si os gusta. ¿Cómo se llama el mazapán? El sabor de mazapán. Son yemas. Están muy buenas. Ya te digo. Están buenas, ¿eh? Guárdala. ¿Cómo se llama el horno? Pastelería. Coelic. Porta. Porta Coelic. Mira, Porta Coelic. Vamos buscando el monumento, es donde hemos quedado, para el fritur. ¿Qué será? Supongo que ese monumento. Y dos euros, diez partidos. Nada, nada. Un euro, cuatro chupinazos. Uno tú, uno el Oscar, uno el Héctor y uno el papá. Sí, venga, va. ¿Qué tienes, miedo? Necesito que me aguantáis en esta. Venga, un golpe cada uno. Me quiero poner fuerte. Venga, vamos a ir por edades. Primero Álvaro, después Óscar, después Héctor, después papá. Prepárate, ¿eh? ¿Ya? ¿Estás lejos? Venga, siguiente. Ahora Óscar. ¿Qué está? ¿Qué está? Toma, Álvaro, ven. ¡Ostras! Cuidado, señores. ¿Tú vas a elevar? Tú prepáralo, Héctor. Dale, dale castillo. Que no se te resbale, ¿eh? Por ahora el que más, Héctor, ¿eh? Venga, papá, déjalos a todos noqueados. Con el brazo malo. Dale, papá. Creo que es la primera vez que le voy a dar yo a esto. Dale fuerte, ¿eh? ¿Vale? Fuerte. Que no se te resbale. El papá perdió fue, ¿eh? ¡Ganador, Héctor! Bueno, pues aquí empieza nuestro free tour. Esta vez lo hemos cogido, a diferencia de Oporto, hemos cogido el paraguas rojo. Lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Os dejaremos la página web. Y es un free tour. ¿Qué quiere decir free tour? Free quiere decir libre. Libre que cuando acabe la guía, de explicarnos esa hora y media, todos los monumentos y hacer su recorrido, pues cada uno libremente le dará lo que crea conveniente. Bueno, vamos a ver qué tal lo hace y qué tal nos parece Ávila. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos acabado el free tour. Ha sido muy escueto. No nos ha gustado mucho, pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Unos mejores y otros peores. Y ya es la hora de comer y nos vamos a bajar al área, a hacer la comidita y a descansar un poquito, a ver si luego esta noche salimos otra vez a ver las luces por la noche y la ciudad por la noche, que también es muy bonita. Desde aquí os enseñamos el área. Sí. Que tiene unas vistas muy buenas. Muy bonitas. Bueno, pues aquí nos encontramos ya haciendo el plato estrella de siempre. Como veis, vamos a hacer pasta. Esta vez vamos a hacer una pasta que he comprado, un tanto rara, italiana. Es lo más práctico. Lo que pasa es que, claro, tenemos que hacer aquí pasta, para todo el área. ¡El plato estrella! Vamos a comer. Vale, vamos a dar un paseadito por la noche. A ver las luces de Navidad de aquí de Ávila. Bueno, volvemos a llegar tarde a verle el dedo que quedó aquí de Santa Teresa. Llegamos tarde otra vez. El horario es de nueve y media a una y media y de cinco a siete. Y son las siete y cuarto. Con lo cual llegamos tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los torrenitos! ¡Muy bien eso! ¡Aquí es donde tiene que entrar la mamá! ¡Esto es lo que me gusta a mí! ¡Mira, chicharrones de Matanzas! ¡Qué locura! ¡Un buen vinito! ¡Mira que lo mito! Bueno, pues nos encontramos en la plaza de Don Pedro de Ávila. Este señor tenía este palacete y como era un noble de aquí, de la ciudad de Ávila, se le ocurrió abrir una puerta por la muralla, y el gobierno de aquel entonces, los mandatarios, se le hicieron cerrar. Porque claro, ¿quién era él para abrir una puerta en la muralla? Y dijo, sí, ¿me hacéis cerrar? Pues abro otra y la abrió aquí. Esto que parece una ventana, que no es una ventana, esto era una puerta con unas escaleras, ahí hasta las medias columnas, que llegaban aquí a medio de la calle. Lo estoy contando así de bien porque me lo han contado a mí esta mañana, ¿sabes? Si no, no. ¡Bravo! Pues bueno, eso de allí era una puerta. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Mirad. Vamos a cenar Burger King, que nos lo han traído la furgo. Y muy rápido, además. Buenos días. Bueno, pues ya hemos amanecido un día más en Ávila, pero ya estamos recogiendo porque ya nos marchamos, se acabó, se acabó Ávila, y estamos ya desayunando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!